Ya he estado 12 o 13 o 14 meses sin poder participar con continuidad. Cualquier futbolista siente esa situación. Y Fernando también, lógicamente, lo siente. Lo que tenemos que tratar nosotros es de ponerlo lo mejor posible, lo más rápido posible. Y ese proceso nos va a llevar algún tiempo, pero creemos que ha trabajado muy bien por encima de nuestras expectativas en la pretemporada, que ha rendido en los partidos que hemos jugado amistosos, que es un jugador diferente para lo que habitualmente conocemos como futbolistas normales y que son la mayoría de los jugadores de fútbol. Nosotros le dimos la oportunidad a una serie de jugadores de que busquen soluciones en otros clubes porque íbamos a tener otras prioridades. En el caso de Gonzalo, él manifestó su deseo porque no encontró, porque no buscó o porque realmente quiere quedarse acá, que creo que es lo que ha manifestado. Y nosotros lo vamos a considerar dentro de la situación que ya hablé con él personalmente y que todo el mundo ya conoce.